Bienvenidos de nuevo 2024 es un año de nuevos proyectos Ya sabéis que 2023 estuve muy centrado en mi trayectoria profesional y en todo lo que envuelve a mi trabajo Pero es hora de hacer un cambio porque lo necesito, lo necesito para mí porque me he deteriorado con el tiempo Por desgracia es inevitable cuando estás centrado en tu trabajo dejar de lado otras cosas para centrarte en tu trabajo Pero esto se tiene que terminar, os lo dije hace mucho tiempo y es hora de cambiarlo Voy a empezar a hacer un cambio físico, un cambio físico que lo iréis viendo progresivamente aunque no voy a intentar ser muy pesado con ello Y para llevar un cambio físico tengo que hacer un cambio en mi alimentación también Y qué mejor forma de hacer un cambio en mi alimentación que teniendo mi propia empresa Pero tranquilos, no seré yo el que cocine Nowitz, mi empresa de alimentación, tiene más de 15 cocineros que se van a encargar de hacer todos los platos que más nos gustan De carnes, verduras, pescados, lo que más queramos Toda esta gente que veis aquí no son nuevos Tienen más de 5 años de experiencia y han hecho centenares de miles de platos para decenas de miles de clientes Y he venido yo a subirlo al siguiente nivel El tiempo me ha enseñado que si quiero llegar rápido es mejor ir solo Pero si quiero llegar lejos es mejor ir acompañado Dos de las cosas más importantes en esta vida son la salud y el tiempo Y con nosotros vas a poder conseguir ambas El Español de Media dedica 10 horas cada semana a ir a comprar, a cocinar y a limpiar lo que ha ensuciado cocinando que es la peor parte Con nosotros podrás dedicar esas 10 horas a lo que tú quieras, a ir a trabajar o a estar en el gimnasio o a simplemente pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, jugando lo que tú quieras También ganarás salud porque vas a tener una dieta mucho más equilibrada de la que conseguirías tener por tu cuenta Nuestros platos tienen la cantidad de proteínas, la cantidad de hidratos y la cantidad de verduras recomendadas por los nutricionistas No os doy más la chapa, ya que estamos aquí vamos a ver un poco cómo funciona todo el proceso Pues estamos aquí en las entrañas de Nowitz y queremos enseñaros algunos de los procesos de la gente que está aquí dentro trabajando Y que os llega luego a vuestra casa la comida fantástica Estoy aquí con Fabián y que nos cuente un poco cuál es el proceso que hacemos en esta cocina Bueno y hoy estamos aquí para mostrar uno de nuestros platos, uno de los tantos platos que tenemos Tú nos mandas, ¿qué tenemos que hacer? Más, 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 hay que salpimentar Eso, dale más, dale más Si alguien está muy salado o muy soso es culpa mía, eh, pido perdón Esto después estará cocinando durante 5 horas 5 horas, es que mirad los trozos de carne, o sea es normal que necesiten un tiempo de cocción largo Fabián, antes de echar el aceite, ¿esto qué es? Esto es una sartén basculante, esto es una maravilla Aquí podemos cocinar hasta 200 kilos de comida y cocinamos las pastas, cocinamos mucho de las elaboraciones y las hacemos aquí Miren los ajos aquí troceaditos así, circulares Ok, y ahora la carne, tráetela para aquí Vamos a coger este trocito que tiene una pinta excelente ¡Mmm, qué buena carne! Cuando esté doradito lo damos vuelta Menos mal que no somos nosotros los que cocinamos, eh Menos mal, menos mal Menos mal que tenemos aquí a Joder Vamos a dejar que esto lo termine un profesional Lo damos vuelta, sabemos que está dorado Toma, no te quemes No, no, no hay problema ¿Cómo que esto tarda 5 horas en cocinarse? Si parece que está hecho ya casi para comer No, porque tiene un proceso largo para que se desmenuce solo, para que coger todos los sabores Ahora le vamos a seguir procedimiento Y ya echamos la carne restante, echamos el tomate y lo dejamos cocinar suavecito Ahora le echamos la verdura Cuidado con el aceite Te echas todo lo echas Yo soy muy pacioso, tío Ahora sí, con la pala lo meneas ¡Guau! De esto las dos gotes, ya ¡Guau! Literalmente, nos pilla aquí el chicote y nos pega una paliza Escúchame, esta escena es increíble Chocas aquí con la pala, moviendo un pudo kilo de verdura ¡Guau! Y ahora, 80 kilos de carne aquí dentro Esto es una movida ¡Dios! ¡Me bloqueo! ¡Dios! Tienes que tener mucha fuerza, eh Para hacer esto bien ¿Lo repartimos? Fabián, échale una mano a Chocas Dime cómo lo haces tú Porque soy un... O lo estiras tú O esta semana a la peña le llegan los platos en la mierda Lo he hecho disperso, ¿no? ¡Guau! 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 Pues ahora lo ponemos al mínimo Para que se hincharque bien por dentro Claro, va soltando sus jugos y se va quedando Lo dejamos a unos 105 grados ¿Aquí, aquí? Este, ese ¡Guau! ¡Dios! ¡Guau! Perfecto ¡Guau! ¡Guau! Y silencio Silencio Fabián, tú eres nuestro jefe de cocina Bueno, uno de nuestros jefes Porque sois dos jefes de cocina Sí ¿Cuál es tu background? Porque no empezaste a cocinar ayer ¿Qué has hecho con tu vida? No, mucho tiempo Llevamos casi 20 años en la cocina Tuve un paso por Canarias Después ya di el salto a Barcelona con Jordi Cruz Ya pasé con Carlos Avellán Estuve con Escrivá Y ahí Tremendo jefe de cocina que tenemos, eh Y luego tenemos otra jefa de cocina Que es Ruth Con la que vamos a hacer otra parte del proceso Que os vamos a enseñar ahora Ahora os enseñamos el proceso, por ejemplo, de la cochinita pibil Que es un plato típico mexicano Que está finalizado ya el proceso Es decir Lleva un rato de cocción Con todos los materiales que ahora nos explicará Ruth Y que está en esta otra máquina Es una mezcla con una serie de ingredientes Que el principal ingrediente es el achiote Después de este proceso Ya venimos directamente a la basculante Lo introducimos dentro Y a una baja temperatura Lo dejamos que se vaya haciendo Y ya tendríamos el plato de si le echamos lo que es la carne Y ya con el taco y a comer Pues vamos a verlo, ¿no? Yo creo ¡Guau! ¡Guau! Eso está para hincarle el diente Esto lo vais a desmenuzar todo y lo vais a poner... Claro, o sea, la reducís para que no quede nada Que quede ya muy densita, ¿no? Eso es, que quede un poquito más potente Y ya estaría el plato Está mejor que muchos restaurantes mexicanos A los que voy de Barcelona ¡Guau! Es impresionante ¡Guau! ¡Dios! Está perfecta Esto es un poco para que veáis Un poco lo que hay Que es comida cocinada por gente muy profesional Que lleva muchos años en el sector Y que controla mucho Y que hacen la comida espectacular Y esto es lo que llega a casa Esto lo hacen personas Que con muchos conocimientos Hacen exactamente los platos como lo tienen que hacer Con las proporciones correctas Para que los podamos disfrutar Y que cocinan mucho mejor que nosotros ¿Cuántos años llevas tú en el mundo de la cocina? Bueno, yo empecé a cocinar en Ibiza Y de ahí pues ya Yo me estuve moviendo por Barcelona Pues en distintos restaurantes Con distintas especialidades Pues aprendiendo un poquito, ¿no? Hasta acabar aquí con nosotros Exactamente, de Barcelona El definitivo De aquí no te vas nunca, ¿eh, Ruth? Ya para siempre Esto nos sella de por vida Eres nuestra jefa de cocina No te puedes ir jamás Ya para siempre Muchas gracias, Ruth Gracias a vosotros Gracias Nos queríamos también enseñar esta parte del proceso Que nos lo explica un poco Ruth Porque hemos venido aquí A un habitáculo A un cubículo Que está a dos grados Que está súper frío Y que es donde se hace el proceso de enmasado ¿Verdad, Ruth? Pues se puede decir Para que lo entienda todo el mundo Que es como un quirófano O sea, es una sala Donde solamente Está permitido Que esté presente Las personas que van a emplatar Y ni siquiera Esas personas En el proceso de emplatado Pueden entrar y salir Dios, está increíble Y entonces, bueno Pues por un lado Tenemos la carne Para ponerla en la barqueta Y ponerla en el taco Nada más Y pues ahora cogemos los tacos Para que no queden ahí esponjosos De mal y tal Eso es Que no queden espachurrados Perfecto God 95% de toda nuestra dieta De toda nuestra carta Siempre son platos Totalmente saludables Pero también tenemos las opciones Pues una lasañita Unas cochillas Una cochita pibil Espectacular Firmado Y para cerrar Os quería enseñar Qué es lo que os llega a casa Porque claro Cuando pidáis Os llegará un paquete como este Con todos los platos Que hayáis decidido consumir A lo largo de la semana Y os lo quiero enseñar Para que veáis Que no hay trampa ni cartón Esto es tal cual Lo que os llegará A vuestra casa En vuestros platos Mirad Qué bonito La presentación Y todo De cómo os llegaría Esto lo abrís Y os llegaría Vuestra carta Con los datos de contacto Para hablar con Nowitz Para lo que sea Y aquí los platos Mirad qué pinta Y esto es un poco El resumen de todo No nos queremos explayar más No queríamos daros tampoco Una chapa con el vídeo Porque es un proyecto Muy personal Que quiero que Llegue a la gente Para que todos Intenten hacer un cambio conmigo Los que les apetezca O todos quieran mejorar su vida A nivel alimenticio Creo que Hay que cuidarse Hay que darse cuenta Lo antes posible Pero hay que cuidarse Yo llevaba un ritmo de vida Y un ritmo de alimentación Pidiendo pedidos a domicilio Todos los días Muy malo Es algo insostenible A largo plazo Y algo que te va a afectar Sin que te des cuenta Y hay que comer más saludable Y tener a profesionales Que hagan platos de comida Para ti Para que disfrutes Al mismo tiempo que comes Y además Puedas comer sano Con los nutrientes necesarios Para vivir una buena vida Pues Qué mejor Y por este precio Esto es el cambio necesario Para mí Espero que también lo sea Para vosotros Entrad en Entrad en Trabajo Que la empresa Es nuestra Es decir Lo que queremos es que sea Lo mejor posible Así que queremos escucharos No vamos a hacer como Las empresas de videojuegos Que dicen que escuchan a la comunidad Pero no lo hacen Esto no va a ser así O sea queremos que realmente Los platos sean lo mejor posible Porque creemos que tenemos Un producto mucho mejor Que el de la competencia Y queremos seguir mejorando Así que gracias Será bien recibido cualquier crítica Un abrazo a todos Y nos vemos en la próxima Hasta luego